y ahora con esto vas tío, tienes que subir la gente arriba ahora, yo solo he visto a dos chavales porque habéis quitado la valla, no? si, ahora solo he visto a dos chavales meterse allí, con los dos cojones 14, venga, bueno, del chile, si, déjame calar, cuando salgas, cuando me digas, si, si, tira aquí está Vamos a ver. No, 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 no. ¡Gracias! La Comunidad La Cámara ¡Vamos! vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.